¡Aparta tu fecha ya! ¡2019! ¡Sonido Milenio! ¡El espectáculo más impresionante de Atlanta! Audio, iluminación y video. ¡Sonido Milenio! ¡Del señor José Suárez! Pregunta por los diferentes paquetes de promoción y aparta tu fecha ya. Todo esto puede ser parte de tu fiesta. La pista iluminada, los robot LED y el castillo. Bodas, bautizos, quince años y todo tipo de eventos sociales. Y también ofrecemos el equipo de renta para bandas y grupos. Contamos con planta de luz propia. ¡Sonido Milenio! ¡678-949-3934! ¡El espectáculo número uno en Atlanta, Georgia! Yo tengo, yo tengo, yo tengo un amigo mío, se casó con una jeva. Él la hacía muy sencilla, él la hacía, ella muy seria. Y cuando pasó el tiempo, se hizo una devoradora. Le da golpe en la galleta, ella es una abusadora. Abusadora, 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 abusadora. Hasta las dulce, hasta las dulce. Y esa, hasta las dulce. ¡Mambo! ¡Mambo! Vamos a ponerle el saborcito del merengue, del bueno, del clásico. Del que le gusta la quinceañera. Una mujer como esa, se le compra nevera, ni vestido, ni cartera, ni en Navidad en arbolito. Hay que mudarla en un patio con su mueble de palito. Que nunca tengo novio, ni un macho, ni un marido. Ni nadie que la quiera, ni la ame como este vidro. Una mujer como esa, se encuentra... ¡No te quieras! ¡No te quieras! ¡No te quieras, no te quieras! ¡Y la que la que la誰 es! Al mambo. ¡Mambo! ¡Bum! ¡Yes! ¡Ja, 자, ja! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Dónde está la mami? 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 Don Cortina, with the Mami Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, 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 arriba Una vuestecita Yo te amo, mami Otra vueltencita Ya me beso, mami Eso está rico, mami Yo tengo un pianista Que no tiene problema Yo tengo un pianista Que no tiene problema Él le mete mano A la blanca y la negra Él le mete mano A la blanca y la negra Ahora sí Vamos a ponerle más movimientos a la pista, muchachos Con la quinceañera en el centro de la pista ¡Listos! Con la mano arriba, venga ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y vamos a ver a la quinceañera En el centro de la pista ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Que se haga la rueda! ¡Que se haga la rueda! ¡Que se haga la rueda! ¡Vamos! ¡Qué bárbaro! Ah, esta es una buenísima Quiero escuchar un grito para la quinceañera, grito Un, dos, tres, cuatro Eso, eso, eso Sigan bailando, sigan bailando Mira nomás que chula de ambiente y seguimos bailando con esto que dice Un, dos, tres, cuatro ¡Hey, hey, 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 hey! Ritmo Tropical 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 ¡Y seguimos bailando! ¡Y seguimos gozando! ¡Puro Michoacán, oigan! ¡Vamos a invitar al padrino para que se venga a la pista solito! ¡Véngase, véngase, véngase! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Y estaba! ¡Córale, córale, córale! ¡Fuera! ¡Vamos a bailar! ¡Fuera, córale, 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 córale. Esa Oaxaca Ahí nomás A mí me gusta cuando decimos ¡Mexicanos! Ahí nomás, ese caro, ese caro ¡Mexicanos! ¡Eso! ¡Michuacanos! Seguimos, señoras y señores Dice ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Juro Michoacano ya! ¡De Michoacana, Durango, primo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Va de nuevo compa! ¡Con nuestro nuevo estilo de violated ¡Echale! Música Música Música